Por favor Mira, voy a cerrar aquí rapeando En la entrevista con Dímelo Rapeando Yo te puedo estructurar Mientras tú no estructuras Y en tu casa nada más vive chita liando Eso es lo que tú dices Porque no sabes el closet, closet Mira cómo rápidamente vengo yo en poses Tú no comes ni a la doce Que tú eres J Blah, maricón Y es nadie que conoce Tú eres loco porque lo analizo Y yo improviso Mira cómo rápido te pego al piso Siempre yo lo digo Porque no es chichorizo Brian Ra ¿De dónde? De los Alcarrizo ¡Mierda! Llegamos ahí, manito Ya, Brian Ra del Alcarrizo ¡Po, po, po, po! Hey, mi gente, ¿qué tal? Te hablas Dímelo Rapeando Freestyle Eh, mi gente Chequense aquí Esto que está aquí Este es el cinturón de la cartelera Freestyle Percetada por Mahome Productions Ya ustedes saben Es un evento que viene con mi Zoom Todavía no tenemos la fecha ¿Verdad Productions? No tenemos la fecha Pero ten pendiente Que en la página la publicaremos Eh, mi gente Ahora sí Aquí tenemos a Brian Ra Creo que mi hermanito ¿De dónde? Un aplauso ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Brian Ra ¿De dónde? De los Alcarrizo ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Brian Ra Hay muchas polémicas con eso ¿Qué es lo que está pasando? ¿Con qué? Con eso que tú eres de los Alcarrizo ¿Cómo surge tu nombre Brian Ra? ¿Es tu nombre real? ¿Tu nombre de pila? Yo me llamo Brian Stiff Yo eres Pujol Para los que no me conocen ¿Pujol? Yo soy Pujol, papá Ah, pero tú eres familia de Pujol Yo soy fuerte en todos lados En pelotas, en rato No, 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 no ¿De verdad? Claro Pero te voy a decir Mira lo de Brian Ra Oye, esto se formó Como en el 2011, 2012 Por ahí Sí Que en el Politécnico Donde yo estudiaba Había un chamaquito Que no caqueaba todo Sí Y yo siempre quería hacer Como el centro de la atención Sí Yo tenía hasta una noviecita Chacho Y cada vez que Cada vez que el pana Rapeaba Hasta la novia mía Gritaba Y digo Pero no, esto no puede Y yo comencé Futrao Era malo Era malo No ahora que soy Soy mejor La hora que antes Claro Sí, no Porque el nivel ha subido Entonces Yo le dije ¿Cómo yo me llamo? Brian Entonces ¿Qué es lo que hago? Ra Entonces Brian Ra Es lo que va Ya, sí Y mi sueño Pero oye, mi sueño Al principio Dí que improvisar Como Salapara No, pero Lo logré dos veces Y ya se me quedó Eso de Brian Ra Lo del Barcarrizo Sí Eso es sencillo Yo fui a los juntos Chamaquito Dí que blanco Pelito bueno Ese no rapea Mentira Antes está eso Tercer lugar de la Red Bull Y es blanco también Y todo el mundo Quiso como hablarme Dí que de rabia Dí que si Ok, yo mentira Brian Ra De los Alcarrizo Como que Ah, yo soy un tigre Pero no soy de nada Entonces Se me quedó ese nombre Brian Ra ¿De dónde? De los Alcarrizo Otra cosa Es si el único fritalero El único rapero De aquel lado De los Alcarrizo Que ha tenido Los dos cocos Paparazzi Enfrente de un junta De cien, doscientas, trescientas Gente Y ha representado Gracias a Dios Muchos dicen Ah, que sonidita Conmigo en YouTube También ¿Cómo? ¿No le importa a usted? ¡Bum! Gracias al público Pero yo no conozco Ningún otro que sea de allá No al público Es algunos haters Que andan por ahí Que andan hablando Ok, ya Ustedes saben mi gente Está frío el tipo Pero allá no hay otro exponente Ellos hay Pero conocido no Yo no te amato Conozco a ti Que yo sepa ¿Por qué tú me conoces? Ah, porque tú le estás dando Para Gracias Anda para porra Aunque hay mucha gente Diciendo que tú estás batido De chinola De fresa De limón Y de cocopiño ¿Quiénes son esos? Vamos a desarrollar esto Para decir historieta Porque le tienes Su fuetazo Y hermanito ¿Cómo va tu proyecto musical? Yo te voy a decir Tienes un proyecto musical Y todo eso Hablamos de eso Yo te voy a decir La verdad Brian Ra Es un tipo Estudioso Sí Octavo Cuatrimente De la universidad En la OVM De ingeniería industrial Trabaja Sí El freestyle En un momento Siempre lo vi Como un hobby Los domingos Me coge para un hunte A dispersar la mente Sí A curarme un poco ¿Qué pasa? ¡Pam! Una pegada del chamaquito ¿Y qué fue? Un sonido La gente ya Por el metro Una foto por favor Y yo ¡Oh! Esto es de verdad Mi gente Llegamos a los hunte Brian Ra ¿De dónde? Y yo ¡Oh! Pero esto es de verdad Entonces dije No Esto no se puede quedar ahí Esto tiene que seguir Pero dímelo rapeando Yo nunca he grabado un tema Yo nunca he ido a un estudio No Lo mío freestyle ya sale real Lo tuyo de ahí a ella Sin practicar en casa Ni anotar Ni vaina Ahora Viene un cambio De aquí para adelante Sí ¿Por qué? Todo el mundo sabe Que Brian Ra Comenzó con los chistes ¿Con quién? Con R8 Con Felpadivo Sí Ahora la meta Ya la meta no es esa La meta es montarse en un avión Para los que tiran Y que la estructura Mira dónde va Cadete ¿Y usted dónde está? En su casa Sin ninguno En los bolsillos Mira la BDM Ya se va para Chile Entonces Yo no critico los chistes Hay que hacerlo Yo lo hago Lo hacía Pero qué pasa Ahora no estamos en eso Estamos en cambiar el ambiente De Brian Ra Viene para la competencia Dura ¿Usted no da la competencia? No es porque usted chistarlo No Es porque usted no tiene intelecto Para ahí ayer Usted no le ha dado libros Para atrás Mi hermano ¿Qué tú haces Con tener seguidores Que te escriban por DM Que te escriban por WhatsApp Con eso no se come Lea Ejecute su cerebro Eso es lo que yo le aconsejo A usted Que está ahí Mirándome de aquel lado De la pantalla Sí Dímelo rapeando Sí Yo subí He subido De esto que tiene mucho sonido He subido unos cuantos ¿Unos cuantos? Para que tú tengas una idea Pero vamos a poner eso Vamos a tirar un chile al fuego Hay un chile de lava Yo no tengo Espérate ¿Tú escuchas eso? ¿Tú lo escuchas? ¿Escuchas? No, tú no lo escuchas Es el tan 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 Oh, Dios mío Ryan ¿Pero a cuál es tú a su hijo? Mira, yo te voy a decir la verdad Lo mío verídico Y él lo sabe Lo quiero mucho Ay, mi madre Porque el problema De estos fritaleros es Que fueron a los Junte Cuando nos veían a nosotros Sí Entonces a los Junte me duele Eran fanáticos Que llega Oh, es muy bueno Dímelo rapeando Llega con una plataforma hecha Sí Cuando yo llegué a los Junte Jfree tenía 10.000 suscriptores Sí Ahora no Ahora tuvo un Junte Jfree tiene 173.000 Mira, ¿por dónde vamos? Redown tiene 100.000 Mr. King tiene 90 y pico Es muy bueno Llega a los Junte ahora, ¿verdad? Sí Antes para tú improvisar Con un vamos a poner Un Tinho Un Diddy Glow Un Yankee One Un Mr. Junior No era tan fácil Tú sabes los cocotazos Que tú tienes que dar Y la patada Y ponerte a gritar Y arrodillarte Por favor Ay Ahora no Ahora tú llegas a los Junte Brian Rao Un Free Vamos Felpa Divo Un Free Vamos Hay que arreglar eso Llega un chamaco Viene Llamado Klavia24 Ay Ay, 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 ay Tan, tan, tan No lo conocía Ni yo mismo No lo conocía Lo vi en par de ronda El chamaquito Hace unos chistes heavy Digo, ¿qué ojo? El chamaquito Tienes para rapear conmigo Ese día Fue aquí mismo En el Olímpico Cuando entro a su página De YouTube 18 suscriptores Batalla con Brian Rao 10.000 views Con 18 suscriptores ¿Y qué pasó? Fue subiendo Eso le sumó suscriptores 10.000 views Con 18 suscriptores Su primera batalla Que llegó a 10.000 views Fue esa ¿Esa? Entra a YouTube ¿De dónde? De los Alcarrizo ¿Es mío? Es mío Sí, me agradece mucho Porque después Vamos a hacer varias batallas Más 78.000 No, es mío Pero mencionándote Gente que llegaron Cuando ya uno estaba Sí Son muy buenos todos Pero ya No tengo pego De cadete para allá Que voy ahora Ay, mi madre Ay, ay, ay Ay, Dios mío Dime Eso va a estar bien ¡Chuchuchuchuchu! Pero lo que viene de Brian Rao ¿Te digo lo que? Sí Me metí a la habitación del tiempo ahora Anda para la forra El otro año va a ser de... Yaxi Es verdad Va a ser de eso De la Red Bull Ay, Dios mío O si no de arriba Brian Rao para la Red Bull Sí Que Brian Rao se metió La habitación del tiempo Sí, no Porque tú tienes el nivel Que ahora que Warzaro Y el nivel Tú no viste que esta Cuando se metió Que este lo caqueaba Sí Salió de ahí Y le dijo Ser como este a 18 Tú sale conmigo Me metí a la habitación del tiempo Los que supuestamente Cien que me ganaban No salen conmigo ahora No, no Está bien ahí No voy a hablar mucho Vi una entrevista que tú hiciste Ay Sí, sí, sí J.Bla J.Bla Tampoco te conocía a nadie Cuando llegaste a los Juntes Y tú preguntas por J.Bla Y tampoco nadie te conoce Tienes que darme a mi respeto Son los primeros Ay, ay, J.Bla Hubo que hablar Sí A mí hay que darme a mi respeto En el freestyle Pero él dice Espérate, él dice Que tú tienes algún problema Con él o algo Porque él dice Que tú estás abatido De guineo De lechosas Somos amigos Que te metían en una licuadora Que tú estás cotizando Que tú te cotizas J.Bla y Huda Son la misma gente No relajes Así tan fuerte O porque me sonríe por el público Y me apuñala de espalda Ya Pero habló De que yo doy abatido de sonido Ya Entonces yo me tomé la molestia De entrar a YouTube Para hablar de sonido Sí Tu batalla con Maviu Con Cheo La Lebron Y La Rubia Sí 73.000 Con 164.000 suscriptores Que tiene J.Free Brian Ra Cuando R8 Nada más tenía 30.000 suscriptores Hizo una batalla con R8 Sí Y llegó al 83.000 views Con 30.000 suscriptores Ah Es admirable Sí Batallaste con Ferpa Divo Sí 22.000 views Ay Brian Ra Hace dos años Batalló con Ferpa Divo 38.000 views Ay Ah, pues lo lleva contabilizado El tipo Está contabilizado Que soy un tipo Él pelea como un ingeniero Estudiado el tipo El tipo que estudió mi hermano Pero de dónde De los alcaldesos Oh Otra cosa que voy a decir Hablaron mucho de sonido Sí Te voy a dar un dato Para no alcanzar De mucho Mira Cuando yo hice mi batalla con Ferpa Yo clasifiqué en un Impro Star 2 Eso en serio Y Ferpa y yo Nos paramos en el olímpico Después que Didiba Trae yo con Creo que fue con Che Me sabe Te hablamos de hace dos años A ti nadie te conocía Ay Ni nadie te conozco ¿Qué pasa? Yo No era bueno En ese entonces Tenía muchas muletillas Sí Todos mis punchlines Eran rellenos Sí Pero A la gente Como que le gustó Mi actitud Sí ¿Qué pasa? Nos paramos Ferpa y yo Ahí ¡Pam! Aquí no nos saca nadie Aquí no vamos a matar Te y yo Y nos matamos Tenía yo un polochecito azul Me recuerdo Ni me había recortado Sí, sí Como ahora, mire Porque tú ves que tú lo hago por pasión Esto no es por sonido ¿Qué me he buscado yo? Pero usted tampoco se ha buscado nada Yo no me he buscado nada Pero usted tampoco se ha buscado nada Mira, pero no le digas así Digo que va a irse a jolca No sé No sé Pero allá en rato Escúzame Mira ese cinturón que tuve ahí Ese me lo voy a ganar yo 50 mil ahí detrás de ese Ay, 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 ay Me lo voy a ganar yo Ese cinturón bien ahí 50 de los grandes Me lo voy a ganar yo Pero eso es estudiando Y con métrica No es chistable No, pues tú no vas a invitar Todo el mundo para allá, ¿no? No, ahí va gente dura Ahí hay un tal eso Que duro Ay, 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 ay Son falsificados la gente No sé, no sé, mi hermano Voy a ser de su club Contraprontamente Entonces estaba yo en el Olimpico En la Feria del Libro Sí Y hay fría en mis testigos Estaba yo acostado como De una matica Sí Y R8 llega Que la gente siempre habló De que yo busqué fama con R8 Embute Ninguno busqué Porque él no estaba rapeando solo, mi hermano R8 tenía pilas de batallas con gente ¿Y por qué no llegan a los views que yo cogí? Con menos suscriptores Sí Él no estaba rapeando con un espejo Ni solo Está bien que él es famoso El más famoso que yo en ese tiempo Pero él no rapeó solo Él rapeó conmigo Él tiene batallas con más gente Sí Y cuando él llegó Él me dijo Oye, András Yo le digo Dígame a ver patrón ¿Qué es lo que? Vamos a hacer una batalla Y nos fuimos No fue que yo me arrodillé Dice R8, por favor Una batallita No, mi hermano No ando en eso Como tú Ay Que tiene a J. Free alto En todos los juntos En caramá Encima de él ¿A través? Claro Y a ti te tienes alto también Y a Mr. Kino No voy a decir nada Yo no puedo decir nada Porque imagínate Yo soy un organizador Yo soy un tipo que habla claro Nunca Nunca me habían visto así Pero que me duele en el corazón Eso es ¿Y de dónde es Brian Rapp? Brian Rapp De los algarrices Eso te luce bien a ti Mi hermano Llévate de mí Que me metí en la habitación del tiempo Ay, 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 ay Y voy a asistir a los juntos Y a rapear Pero el que no haya leído Que no me pida batalla Sí, Brian Porque la gente está pidiendo Una batalla Porque tú Estabas apartado Oye ¿Tú sabes por qué Te doy apartado? Vuelvo y repito Brian Rapp estudia Sí A Brian Rapp le gusta andar Con cuartos en los bolsillos También trabaja A Brian Rapp trabaja Brian Rapp tiene una novia Que Ella me quiere demasiado Y yo la quiero más a ella Entonces tengo que dedicarle tiempo Ahora te digo No la traigas a los juntos Porque hay unos tigres Que se la quieren robar A la mujer de los compañeros Brian Rapp ¿De dónde? De los algarrices Mochan pila de brazos Por eso Ay Por eso mochan pila de brazos Para que tú sepas Por Brian Mochan pila de brazos Yo no Yo no soy de nada Pero por Brian Rapp Hay gente que Que te matan por verte ahí Tirado Sí, no Porque yo le he hecho A gente no Porque Brian Rapp está retirado Pero el de los algarrices Dicen ¿Y qué? Él se de los algarrices ¿Y qué? Que él se de los algarrices ¿Y qué? Que él se de los algarrices Que él se de los algarrices ¿Y qué? Brian Rapp Vamos a ver Las redes sociales Que yo publiqué Tu foto Que venía Una entrevista contigo Y hay unas cuantas preguntas No puede ser Yo estoy abatido ¿No? Que dicen No es que sí Que estoy abatido Jajaja Ay Dios mío ¿Quién te conoce? Mi fan a ti No, no, no Ay Dios mío Oye Dicen que No porque Esa pregunta Te puede traer problemas Dicen que ¿Cuál fritalera te gusta? Eso es otra Eso es otra Y esto Brian Rapp Un fritalero que no tiene ninguna de las fritaleras en su WhatsApp ¿Tú no te ha gustado con ninguna? A la cri cri que es mía Sí Y hablamos de cada año dos días Cómo tú estás bien Y cómo tengo el trabajo bien Esa también he estudiado Esa trabaja ¿No te gusta ninguna? No, que no tengo a ninguna en WhatsApp Tampoco No tengo a ninguna en WhatsApp La rubia es mía Pero eso no es cotice Porque tú puedes ser compañero de ella No, no, no Lo que pasa es Que Todito los fritaleros le han tirado a una de esas mujeres Sí, sí Están pegados, están pegados No hay fritaleros que son más tigres Que tiraron el anzuelo Sí Y la cogían Hay algunos que lo tiraron Sí Si yo hablo ¡Felpa, hablo! ¡Felpa, hablo! Felpi, yo somos los que sabemos todos de fritales Sí, sí, sí Mira aquí tenemos a este chamo Roy Salsero No, esta pregunta no sale Mira a ver, mira a ver Porque ya esta me da cosa Creen que soy yo que me la estoy inventando ¡Dade, mírala tú mismo, bro, Dios mío! Mira, mira La verdad, no voy a parar No, porque no te va a ver Tengo una barriguita Ay ¿Quién que fuma hierba anda de culado? ¿Quién que si fuma hierba? Nunca Juca ya a mi hermano le gusta Cada vez que me ve Me dice ¡Muchas de cuerdia! Lo único que fumo es Juca Y un poquito cuando veo a dicote Sí, no, no Porque la gente está equivocada Porque que ven una gente En el género del hitbox Del cristal Creen que ya tiene que consumir Hielba, droga Nada Hay algunos que lo hacen Lo respeto Sí Lo mío es natural, mi hermano Y ahí que si tú tienes novia Ya eso tú le vas a responder Porque tiene novia Tengo mi novia Sí Ya tú sabes Yuli Yereni Tejana Pero si tú le quieres tirar En algún honte Él no la lleva a la novia Tú le tiras Ajá Le mojó un brazo No, es chencha No, es chencha No le tires Que ese hombre es comprometido Ay, Brian Dios mío Pero mi hermano Dios mío Dios mío Solté para el perito ¿Crees que tú quieres? ¿Yo? No, por eso salió todo, yo no lo dije, el público vio, yo no sé qué dije, que es el juego. No, no, un raperito me le hiciste una entrevista. Ay, mi madre. Mira, tu familia, háblame de tu familia, que no hemos tocado ese tema, ya va a terminar, porque la gente, tú sabes, tenemos cosas que hacer ya. Dime, ¿cómo ves tu familia, que tú estás en el género del rap, del cristal y cosas así? Y cuando yo ven los videos, me supongo que yo ven los videos y todo eso. ¿Mi familia? Sí. Luego yo tengo un hermanito que tiene 5 años, y el otro ya me dice que está ahí en el rap. Entonces eso es por lo que me... El mismo hermanito, el mismo hermanito me dijo que yo dije no, yo tengo que meterme en la vida que se entiende. Sí. A mejorar. A mejorar. Sí, pero que se ha hecho todo. A mejorar. A mejorar. A mejorar. Sí. Porque ya está mi hermanito, está consumiendo lo que es el cristal de mi cama. Sí. Entonces él va a buscar su hermano. Sí. Y su hermano, dice palabra procena. Sí, claro. ¿Qué va a decir palabra procena? Sí, exactamente. Es tan tal que me pasó un caso. Sí. No me voy a decirlo porque cada quien tiene estos pies. Sí, sí. Sí, sí. Yo fui a Quisabla Española a competir. Dije pu pu. Ay. Y me decalificando. Por eso es más sencillo que las palabras que dicen. Hay que corregir eso. Entonces yo no puedo darme el lujo de seguir con las palabras succes. Claro. Y en clácula eso. Mi familia hoy en todo me han apoyado. Siempre gracias a Dios. Gracias a Dios. Mi mamán que no le guste, le gusta. Sí. Mi papán que no lo vea, lo ve. Mis hermanos. Yo con eso no me quedo más. De verdad mi familia también. Uno más. Entonces, Brian. Esta ha sido la entrevista con Brian. Le traemos a Brian Ra. Brian, damele las redes sociales tuyas al público para que te sigan. los que no te siguen, que sigan consumiendo lo que son tus videos. En Instagram me pueden encontrar como BrianRap21. Sí. Hay un error que a veces hay gente que pone Brian con la A. Si. La A es Brian con la I griega. BrianRap21 en Instagram. Pero se escucha bien como fue Brian. Brian. Yo soy tipo fino. Yo soy tipo fino. En Facebook como mi nombre personal. Brian Steve. Soy fino de todos lados. Steve. 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 You better support. Ah, pero tú eres de los Steve. Y en WhatsApp. No. Son americanos. Mi gente. Y en WhatsApp no. Ay, mi madre. El WhatsApp no lo puede dar. No. Oh, shit. No, porque aparte de que estoy abatido. Sí. Tengo fanáticos. Sí, no, porque tú eres el primer abatido que tiene fanáticos. Los fanáticos son el diablo. A las 4 de la mañana te llaman. A las 4 de la mañana te llaman. A las 4 de la mañana te llaman. Uy. Mi gente. Ya ustedes saben. Vamos a esperar esto. Que es la cartelera freestyle. Que viene. Muy pronto. Mamá Productions en la casa. No, no. Espérate. Tienes que cerrar. Vigo Blin. Ay. 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 Mira. Voy a cerrar aquí rapeando. En la entrevista con Dímelo rapeando. Yo te puedo estructurar. Mientras tú no estructuras ahí en tu casa. Nada más vives chitaliando. Eso es lo que tú dices. ¿Por qué no estás del clóset? Clóset. Mira cómo rápidamente vengo yo en poses. Tú no comes ni a las 12. Que tú eres Jay Blas, maricón. Y es nadie que conoce. Tú eres loco porque lo analizo. Yo improviso. Mira cómo rápido te pego al pose. Siempre yo lo digo. Porque no es chichorizo. Brian Ra. ¿De dónde? De los Alcarrizos. Mierda. Quedamos ahí manito ya. Brian Ra de los Alcarrizos. Po, 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 po. Me quillo un chin. Pero es que son. Son palom. Me voy. Voy. Voy.